Mi proyecto de vida. Valentina Marín Suárez. ¿Quién soy yo? Lo bueno, yo soy humilde, respetuosa, colaboradora, inteligente, aseada, comprensible, obediente, sincera, tímida, juiciosa, tranquila. Me demoraría diciendo las demás, en fin lo malo que tengo es que yo me dejo manejar de la gente, tengo la autoestima un poco baja, pero siempre que me dan consejos me lleno de fortaleza y lucho para seguir adelante, o sea pienso en mi futuro, en lo bueno que me viene claro si yo me esfuerzo y llevo siempre este pensamiento en mente. ¿Cuáles son mis valores? Bondad, justicia, claridad, entusiasmo, lealtad, servicio, colaboración, sinceridad, compañerismo, espiritualidad, limpieza, solidaridad, comprensión, madurez, comunicación, ternura, nobleza, tolerancia, paciencia, confianza, tranquilidad, constancia, fidelidad, valentía, paz, paz interior. ¿Cuáles han sido mis logros, personales y académicos? Los personales, pues por el momento no tengo pero pues logros que tengo por escalar es llegar a ser una gran profesional, ayudarle a mi madre y a las personas que me apoyan, y por lo académico he escalado normalmente como se debe y gracias a Dios estoy cursando el grado noveno, sin perder ningún año, y pues otro logro que tengo en mente es que toda una vida está para estudiar y ese consejo siempre me lo ha dado mi madre. ¿Qué personas importantes hay en mi vida? Mi madre, María Suárez Castaño, ella es una mujer luchadora, emprendedora, humilde, sencilla, cariñosa, amorosa, noble, en fin. Ella es la mujer que más amo, que daría la vida por ella así como ella la daría por mí, ella es la que me apoya en todo, la que pasa vergüenzas conmigo, la que siempre me dice que puedo contar con ella y la que me da consejos en la vida. Y mi tía Nancy, es la que me colabora también, la que me cuida, la que también me da consejos para yo llegar a hacer el bien y tengo muchas más personas pero pues estas son las más importantes.